Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo Semana MinSalud. Los saludos desde la oficina del Grupo de Comunicaciones. Iniciamos con las noticias más importantes que se desarrollaron la semana anterior en el Ministerio de Salud y Protección Social. Doy paso a mi compañero Darío Echeverry, que nos explicará el nuevo espacio de ley estatutaria en nuestra página web. El Ministerio de Salud y Protección Social rediseñó el sitio de ley estatutaria que tiene en su página web. En este podremos encontrar los avances, todo lo relacionado con participación ciudadana, normatividad, todos los retos que enfrenta la ley estatutaria, un cronograma detallado de cómo va y lo que se viene y como novedad tendremos todo lo que tiene que ver con exclusiones, es decir, todo lo que no se va a pagar con los dineros de la salud. Para más información o si quiere conocer más, ingrese a www.minsalud.gov.co y de clic en el botón ley estatutaria. Y el ministro estuvo de gira por el Cauca el pasado 24 de febrero. Estas fueron sus declaraciones al término del evento. Quisimos señalar de alguna manera que aquí hay un quiebre, que hay una transición hacia un país distinto, que aquí puede verse la consolidación de la paz. Este municipio que fue testigo de la masacre de tanta violencia, no hace mucho tiempo fueron masacrados también unos soldados aquí cerca, a cinco minutos de timba en el municipio de Buenos Aires, pero la conversación no viera distinta, era cómo llevar presencia del Estado a todos los puntos de una geografía muy difícil, de cómo atender los guerrilleros que están concentrados en la zona veredal, de cómo construir aquí en el timba un centro de salud distinto con una inversión de 3 mil millones de pesos, de cómo dotar los centros de salud, que son muchos, más de 10 en el municipio de Buenos Aires, de cómo seguir consolidando la labor de la empresa social del Estado Norte 1. Entonces yo creo que aquí hay mucho por hacer, pero hay una conversación y congira en torno a unos retos de presencia del Estado que son, para decirlo claramente, los retos del post-conflicto y los retos de la paz. Y los médicos siguen apoyando MIPRES. Adelante, John Velasco. Doctora, ¿cómo ha sido la experiencia del Hospital San José con el aplicativo MIPRES? Nosotros llevamos aproximadamente ocho meses en el proceso. Iniciamos registrando y verificando que todos nuestros profesionales estuvieran en el retos. Se hizo todo el proceso de inscripción en mi seguridad social. Y estamos habilitando ya aproximadamente 557 profesionales de 730 que tenemos, entre instructores y residentes. ¿Cuál es la ventaja de prescribir a través de MIPRES y sacar un poco los CTC? Bueno, primero que es un aplicativo muy sencillo de manejar. Es un aplicativo amigable con el usuario. Es un aplicativo que, en el tiempo que dura el usuario de conocerlo, empieza con una prescripción entre 5 y 7 minutos. Pero ya cuando se han familiarizado con el aplicativo, tardan más o menos aproximadamente entre 3 y 4 minutos. Fuera de eso, otra de las bondades que tiene el aplicativo es que le garantiza la entrega, la dispensación del medicamento. Ya no es una autorización y que tenemos que esperar que no lo autorice la aseguradora, sino que ya es un ordenamiento que está haciendo el médico tratante. ¿Eso beneficia a los pacientes de alguna manera? Claro que sí, eso es en tiempo. Y le disminuye la tramitología, que era lo más importante para nosotros como médicos prescriptores. Mi compañero Guarevalo continúa con su entrega de las lecciones aprendidas en cuanto a salud pública y las enfermedades respiratorias. Pues bien, ¿cuáles son estos cuidados que debemos tener con los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas? Adelante. Así es, Marta. En esta quinta entrega sobre las lecciones aprendidas de H1N1, vamos a hablar ahora sobre cuáles son las poblaciones más vulnerables ante estas infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias agudas graves e infecciones respiratorias agudas inusitadas. Veamos qué nos cuenta el doctor Gustavo Aristizabal al respecto. En general, la población más vulnerable son los niños menores de 2 años y los mayores de 60 años. Pero podemos extenderla hasta los menores de 4 o 5 años. Las embarazadas son una población especialmente vulnerable. Los enfermos crónicos, en particular quienes tienen diabetes, quienes tienen enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad del hígado crónico, cualquier enfermedad de tipo cáncer que esté implicando baja las defensas, cualquier enfermedad que produzca realmente daño neurológico. Todas esas poblaciones son de especial riesgo. Las personas obesas tienen un riesgo especial. O sea, es un grupo importante de gentes que tenemos que identificarlas muy rápidamente. La semana anterior se celebró el Día Mundial de la Audición. Este fue nuestro trabajo con las regiones. Adelante, Wilfred Cediel. El Ministerio de Salud, con el apoyo de las Direcciones Territoriales de Salud, EPS e IPS, se unieron el pasado 3 de marzo a la celebración del Día Internacional de la Audición, cuyo lema olusivo fue «Oír bien, cambia tu vida». El objetivo fue llamar la atención sobre el cuidado del oído y sensibilizar a la población sobre la importancia de la valoración auditiva para detectar, diagnosticar y tratar oportunamente sus alteraciones, haciendo hincapié en el derecho a la salud y calidad en la atención. Algunos consejos de lo que no debemos hacer. En primer lugar, introducir objetos extraños en el conducto auditivo externo. Sugerir o recomendar remedios caseros. Destapar los oídos soplando o tapando las fosas nasales. Otro consejo de lo que no debemos hacer es evitar la exposición constante a ruidos fuertes o continuos, como el uso prolongado de audífonos. En caso de alguna molestia, acudir al servicio médico ante la presencia de un cuerpo extraño, dolor, secreción o inflamación, así como si existe algún resfriado común. ¿Esto es todo desde regiones? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo Semana MinSalud. Nos vemos la próxima semana con mucha más información. Soy Marta Ospina y me despido con la cámara de Lisandro Pinzón y la edición de Nicolás Garzón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!